¡Suscríbete al canal! ¡El resto es de tus manos! ¡Suscríbete al canal! Estarás en mis sueños Siempre lo estás ¡Claro! El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre ¡Claro! Después de humillarme con una monedita Cree que me puede comprar con un cheque Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy veloz Un ganador Cuarenta y dos perdedores Yo desayuno perdedores ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar Un desayunito estaría bien No, 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 no Concéntrate Velocidad Soy más que rápido Más que veloz Soy un rayo Por galaxias navegar Más allá del sol En barco de plata voy El sueño terminó Y por fin Ya comprendí Quién soy Y lo que hago aquí Eres un juguete ¡No puedes volar! No navegaré Nunca más No navegaré Navao Tiene ... La ... ... ... ... sagen ...